¡Hola, hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a GoNear Games, soy Sone y hoy comenzamos un nuevo título en el canal. Vamos a hacer un gran clásico que es el remake de Resident Evil, el que es probablemente el gran ejemplo a seguir para hacer un buen remake, el que se mantiene fiel al original y le añade lo justo para ser incluso mejor. Casi unánimemente todo el mundo dirá que este juego supera el mito, que se ha convertido incluso en el propio mito, en el sustituto. Y digo casi unánimemente porque siempre habrá discrepancias, el clásico sigue siendo glorioso, aun con su intro casposa y larante de actores reales de serie B, pero bueno, es entrañable. Vale, en fin, ahora nos llega este remake en una versión HD remasterizada, tema espinoso este, no está libre de debate y polémica porque está siendo una generación de remasterizados, ya hemos tenido varios y más que están por llegar. Personalmente yo estoy encantado con este tema, pero creo que este juego tiene un pase, y es que como sabréis, este remake estaba solo para consolas de Nintendo, así que quien no tuviera consola Nintendo, servidor, ahora ya por fin puede tener este juego, se ha hecho esperar, pero... ¡Ah! ¡Qué maravilla! Y bueno, ya iremos comentando cosas, este juego es de un silencio sepulcrar, te dan ganas de hablar, y voy a jugar con Chris, en nivel normal, yo tengo mi deuda saldada con la dificultad, siempre diré que ahí está Dark Souls, quiero un paseo tranquilo y normal. Voy a jugar con Chris, y salvo Hecatombe, Arpy también lo hará con Yil, ¿vale? Si tendréis los dos caminos. También tenéis unos skins de la BSAA, pero bueno, jugaremos al clásico. ¡Vamos allá! Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Chris, ¿Han't found it yet? No, not yet, friend. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about ten people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo Team's helicopter was a derelict. Safer than the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. We continued our search for the other members, and we continued our search for the other members. We continue our search for a number of our neighbours until now. Jonathan? Lady? 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 ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Rack! ¡Where the hell's he going?! ¡Vámonos! ¡Cris, this way! ¡Dammit! ¡Make for that mansion! There are only three Starz members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone alright? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. Alright. Jill and I will stay in secure this area. Chris? Take care. Yeah. Vamos allá. Bueno, como novedad, creo que esto no estaba en el juego original. De este remake me refiero. O sea, en los juegos de Nintendo. Hay un nuevo sistema de control. Si me equivoco alguien ya me lo dirá. Estoy jugando con el control clásico. El que llaman modo tanque. Stick arriba siempre vas hacia delante. Izquierda a derecha el personaje gira sobre su eje. No. Ola. El nuevo control... Ahora el personaje va a la dirección en la que apuntas con el ester. Y él lo hace corriendo automáticamente. yo estoy jugando con el clásico por no sentirme hereje más que nada aunque el otro va muy bien para esquivar, especialmente a los perros porque la reacción es instantánea los perros son odiosos lo malo para mí de ese control al menos para mí, ojo no sé si a los demás os irá bien es que me desorienta porque ya veis que, bueno, sabéis que este juego va por cámaras fijas y yo qué sé, estás tirando hacia abajo y el personaje va hacia abajo pero cambia de plano y a lo mejor va hacia la izquierda claro, te deja un poco eso desorientado estás tirando hacia abajo y el personaje va en otra dirección se te hace raro tienes que parar un momento y entonces tirar en la dirección correcta creo que a este en el original lo decapitaban había algo raro ahí que yo creo que la cabeza había salido rodando por ahí siempre me quejo de mi mando y es cierto, deja bastante que desear pero conduzco fatal al personaje pero no voy a quejarme porque o sea, yo jugué con el mando de Playstation que no tenía ni stick que iba con cruceta y lo llevaba bien o sea, mi yo de antes ese crío era mejor que yo ahora espejito se estaría riendo de mí ese niño era cruel oh, se ha muerto que raro bueno, Resident Evil tiene algo bastante curioso es un juego un poco random porque no hay zombie que vaya a ser igual de fuerte o débil en otra partida entonces el juego te va compensando o descompensando si un zombie es débil o este por ejemplo no ha sido muy duro pues seguramente el siguiente sea más duro y si el siguiente no lo es lo será otro y bastante más duro esta puerta está vale y lo peor es que eso te bloque con los perros sobre ven por aquí ven por aquí buen chico bueno, yo siempre he odiado jugar con Chris por el tema de los espacios en el inventario es odioso solo tiene 6 espacios bueno, para los que hacen speedrun se conocen el juego esquivan zombies prescinden de las armas pues para ellos ningún problema yo no juego así no me gusta como espectador lo admiro pero para jugar no aparte de que no sabría y además me conozco más el Resident Evil original que no este el remake lo he jugado un par de veces cambia la distribución con las novedades que traía pero bueno hay cosas que no se olvidan veremos hasta que punto y bueno con el problema este de Chris y sus espacios voy a tratar de hola paronozo bueno voy a tratar de hacer un camino más o menos gestionado me refiero a que no tenga que dar demasiadas vueltas inútiles no aquí uno que llene el inventario tenga que buscar un baúl dejar cosas para poder pillar otras bla 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 lo único positivo que tiene Chris frente a Jill que es más resistente aguanta más el daño pero tiene muchas menos ayudas yo tengo que esperar a pillar la escopeta Arby no podrá pillarla enseguida la depravación se extenderá y aún con ese aviso resolveremos esto de las caras había que encontrar las máscaras para lo que espero para más adelante sé que ahí a la izquierda hay cartuchos de escopeta pero tendremos que volver más adelante ahora sería llenarme el inventario para nada de un buen tramo de la mansión aún me acuerdo aunque haya zonas cambiadas ahí donde hemos ido ahora eso era nuevo eso no estaba en el clásico mamá bueno ir ahí dentro creo que es más un tutorial la gente suele venir aquí en la primera habitación que visitan normalmente lo que hay aquí es un puñal imagino que está en plan tutorial porque el zombie que va a salir ahora mucha suerte hay que tener de matarlo antes de que te pille como no sea con un headshot hostia que grande es lo que decía yo creo que está hecho a modo tutorial pero puede pasar que lo mates mira los headshots son random puede pasar y ¿Qué es el entorno? Tío, decidme algo. Ah, sí, ya sabes, pequeña. Sí, otra de las diferencias entre Chris y Jill. Vale, esperaremos un momento para esta habitación. El baúl no queda lejos. Eso, una de las diferencias es que, si no recuerdo mal, creo que en el remake también pasaba que Chris siempre lleva el mechero. Por defecto, ahí arriba a la derecha. Y creo que Jill llevaba ganzúa. No sé si en el remake lo cambiaron. Entonces, Jill debería cargar en el inventario con el mechero cuando lo necesite. Y Chris, en vez de ganzúa, pues llaves pequeñas de un solo uso. Ah, mi escopeta. No puedo. Es un atrampador tal. Qué manía tengo de hablar como si siempre, como si los juegos fueran nuevos y a veces son las antiguallas. Ya todos os lo debéis saber de memoria. Podría haber ido a la habitación que me he saltado, pero bueno, voy a hacer algo excesivamente precavido. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Duro este, ¿eh? Al menos se ha muerto. Creo que había otro. Creo que había otro. contraria ya me alejo instantáneamente, pero bueno no voy a ser eje de jugar de esa forma adiós cuchillo, cintas, si tenemos aquí munición y cintas voy a dejar esto un momento, si esa petaca aún sigo dándole vueltas si estaba en el clásico, no consigo recordarlo bueno no serviría eso para incinerar los cuerpos para que luego no se levanten si es que no hemos conseguido un fechón, pero no consigo recordar si esta petaca estaba en el original es que el juego estaba en inglés, el primero clásico estaba en inglés y yo, bueno, aquella época mi inglés era pésimo, aún no sé ni cuándo me pase el juego bueno sí, porque sabía que era helmet, armor y sword, que era la clave del juego, eran las llaves no, no quería salir, bueno sí, es igual, haremos un momento otro camino vio la petaca para enseñar la curiosidad de quemar un cuerpo, pero nunca lo utilizo la verdad pero bueno, con un headshot y quemando ese cuerpo hemos dejado la habitación limpia está dentro de todo el rato, no habrá más problemas aquí creo que esto era para conseguir el mapa de la segunda planta creo que también se iba mejor ¿se va a dar uno? no sé mucho no quiero y 2 y Ah, se va en la naga. Bueno, por si acaso ahora lo puedo coger otra vez. A ver, es para ir a una zona en la que no te pasa nada la primera vez que entras. Hostia, no me acordaba de esto. Buah, es igual. No sé cuántos usos tenía esta puerta. Eso, que en ese lugar no te pasa nada si entras una vez. Pero si tuvieses que volver a entrar porque hay plantas... Es una pesadilla. Empezarán a salirte perros por lo tanto antes. Pero si lo pillamos ya todo, ya no habrá que entrar. Eso sí, como digo, es ser excesivamente precavido. Hay que ser nuevo en el juego o no tener demasiada pericia. Porque plantas hay de sobras. Da toda la bilis por la boca. ¡Adiós! 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 Aquí. Ahí están los perros. Y un buen montón de plantas. Bueno, y un bidón de estos para cargar la petaca, si queréis. Pero yo no pienso volver a entrar aquí. Lo pillo todo. Bien, hecho. Ahora. Y ahora si volviésemos a entrar saltarían los perros Zona limpia No hay que volver a entrar Bueno, quizá esto era una vuelta más o menos inútil Pero tengo mi manía de coleccionista Tengo que pillar todo, casi todo En un momento aquí, está más adelante Cargadores, silbato Y la llave Y ya está ¿Qué va el conozco? ¿Qué va el conozco? Todo cerrado aquí Ahora vendrá Uno de los peores momentos Es que odio a los perros Los odio No sabéis cuánto Da igual el hunter Da igual que te pueda matar de un solo golpe Tienen... los cabrones tienen un fatality ahí Te sacan la cabeza de un golpe Es lo de menos Aquí Lo de la foto El vato Vale Con la punta La madre que lo parió Ah, mira otro ¡Vuelta! ¡Auch! ¡No! ¡Vuelta, te digo! ¡Joder! ¡Vuelta! ¡Otro Vale, dos cuchillos Toma por culo ¡Uf! Casi me matan Sí, bueno No fardéis mucho De que a vosotros os pasa esto Porque estos Tienen suerte o mala suerte No entiendo Cómo han fallado dos disparos Teniéndolo ahí de frente Ok, yo también A veces lo he hecho así Sin que me dieran Es lo que os digo Que Resident Evil Es el random total A veces un zombie es fuerte Y otro es débil Y ahí La próxima partida Es al revés Puerta abierta No entiendo Es que haya fallado Dos disparos Bueno Lo peor ha pasado Dos cuchillos a la mierda Pero bueno Se ha caído No veo A ver si se ha muerto En el otro ¡Qué vergüenza! Me podría haber dado Una mejor imagen Vale Sí, era de esperar Estos también Vaya cabrones Aquí Menuda novedad Se sacaron Estos no estaban Los corretones Sí, claro Mira qué cachondo Me pone a morir No sacó la llave No sacó la llave Bueno, no sacó No pasa nada No sacó la llave de pancha. Eh, saqué la puerta del final, no se puede abrir todavía. Ahora habrá que echar una carrera. Lo peor es si lo conduzco bien o no. O sea... ¡Ay, que vienen! ¡Safe! Vale. Sí. Creo que aquí estaba Rebeca. Ni el colega de serpiente. Nos conocemos, pero no nos conocemos. Richard, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Chris, este lugar... ¿Qué? Habla. Se parece que ha sido cortado por un pez. Pero el tamaño del pez es enorme. No es solo cualquier pez. No lo que... No le doy mi palabra. Necesita serpiente. Lo dejé en otro cuarto. Voy a ganarlo. Por favor, encerra. Hold on, I'll be back. En el mismo despacho. Y resulta que la mesa de Chris y Rebecca estaban muy cerca. Muy raro, ¿no? Ya se deberían conocer. A no ser que en el 2, justo en ese momento, fuera el primer día de Rebecca. Se hubiese instalado. Es la novata también, ¿no? ¿Qué hago? No es por aquí. Y Edson, ¿eh? Te desvistas. Madre, lo parió. Eso estuvo cerca. No está el otro. A ver, que lo parió. Sube. Sube. Buen, chico. Lo bueno de las escaleras es que no te piñas, te go pitando. Es fácil esquivarlo. Yo diciendo que trataría de no perder el tiempo. No hago más que eso. Veltas inútiles. Ah, ah, ah. Uf. Sin tocar. Bueno, podríamos volver sobre nuestros pasos, pero... Bueno, vamos a darme una pequeña vuelta. Sí. Sigamos abriendo puertas. Más o menos debe ser la misma distancia, ¿eh? Creo que sea mucho más rápido un camino que otro. No. 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 No, 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 no. Thank you. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm going to continue my investigation. Be careful. Okay? No salgas, tío. Oye, aquí vamos a dejarlo. This room is equipped with all sorts of medical supplies. I could pretty much treat any wound. Want me to treat your wounds? Bueno, le diré que sí, para que nos cuente algo de Umbrella. Haremos ver que no sabemos nada. Umbrella. Thanks. Somebody sure knows how to get a deal. Most of the medical supplies here are from Umbrella. Umbrella? Don't you know? They're only the biggest taxpayers around here. They make most of these medicines right here. Homegrown in Raccoon City. But there's not much left, so take care of yourself. Vale. Aquí lo dejamos. Joder, perdón. Me quedo sin voz. Aquí lo dejamos. Y nada, nos vemos en la próxima partida. Pues haré mi vergüenza de los perros. Hasta la próxima. Y nada, nos vemos en la próxima.